La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy En aquel tiempo designó el Señor setenta y dos discípulos y los envió por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde él pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los obreros pocos Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla Anden en camino Los envío como ovejas en medio de lobos No lleven dinero, ni alforja, ni sandalias Y no se pongan a hablar con nadie por el camino Cuando entren en una casa digan primero Paz a esta casa Y si hay gente de paz Descansará sobre ellos la paz Si no se devolverá a ustedes Quédense en la misma casa Coman y beban de lo que tengan Porque un obrero merece su salario No anden cambiando de casa Si entran en un pueblo Y los reciben bien Coman lo que les den Curen a los enfermos Y díganles Está cerca del reino de Dios Cuando entren en un pueblo Y no los reciban Salgan de ese pueblo A la plaza Y griten Hasta el polvo de esta ciudad Que se nos ha pegado en los pies Los sacudimos Encima de ustedes De todos modos Sepan que está cerca El reino de Dios Yo les digo Que el día final Será más llevadero Para Sodoma y Gomorra Que para ese pueblo Los 72 volvieron Muy contentos Y le decían Señor Hasta los demonios Se nos sometían en tu nombre Jesús les contestó Yo vi el día En que Satanás cayó del cielo Como un rayo Miren Les he dado poder Para pisotear leones Y dragones Y todos los ejércitos Del enemigo Y él no podrá Hacerle daño a ustedes Sin embargo No se alegren Porque se les someten Los demonios Sino porque sus nombres Están escritos En el reino de los cielos Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios La iglesia La iglesia La iglesia de Jesucristo La gente toma posición Frente a la iglesia Dígale Usted tiene que tomar Una posición Una posición Con respecto a la iglesia Dígale Dígale Pero mucho cuidado Cristo dijo El que a ustedes Los rechaza A mí me rechaza Y el que me rechaza A mí rechaza Al que me envió Dígale La iglesia La fundó Jesucristo Es la obra De Jesucristo Hay gente Que la iglesia La mira de fuera Y la critica Yo ahorita Cuando estaba leyendo El evangelio Los vi a ustedes Con todo el respeto Y dije Y esto es lo que Tú escogiste Señor Me veo a mí mismo Y digo Esto es lo que Tú escogiste Señor Dígale Pero él nos escogió La iglesia Como decíamos Señor Urosa El cardenal Urosa No es una entelequia Teológica Dígale La iglesia Somos nosotros Por eso ayer Un padre Pasó En su estado De De whatsapp Una frase Bien interesante Repítala conmigo Cuando vayas A criticar La iglesia Recuerda Que tú eres Parte de ella Hay gente Que la ve Desde afuera Y le ve Todos los defectos Y hay que ver Que tiene defectos De esta iglesia Dígale Al lado Si tiene defectos Diga Por lo menos Usted y yo San José María Escriba de Balaguer Cuando yo estaba Cuando yo estaba Viejo Fue a rezar El rosario En una Peregrinación Porque Cristo Lo dijo Bien claro Cristo dijo El reino De los cielos Se parece A un campo Donde Dios Solamente Sembró Semilla buena Pero anoche Vino el diablo Y sembró Cizaña Y le dijeron Los ángeles Vamos a arrancar La cizaña Para hacer un campo Puro Y Dios Dejenlo Que crezcan Juntos Por eso usted Se casó Con esa persona Dejenlo Que crezcan Juntos Misterios De Dios La iglesia Llama ese misterio El misterio Iniquitatis El misterio De la maldad Cuando San Pablo Cuando San Pablo VI Dijo El humo de Satanás Entró en la iglesia Se había entrado Hacia tiempo Y la judas Era de la iglesia Ananias Y Zafira Era de la iglesia Simón El mago Eran de la iglesia Son pecadores Que ya están En el Nuevo Testamento O sea que Esto siempre ha sido así Porque Cristo dice El reino de los cielos Se parece a una red Que recoge Toda clase de peces Mira que tiene al lado Será un corroncho Será un dorado No sabemos Al final Se sabrá que es Porque dice Cristo Al final Los ángeles del cielo Se sentarán A escoger Los peces buenos De los peces malos Y también dice Que el trigo Crece con la cizaña Y al final El trigo Se guardará En el granero Diga al del lado El cielo Y la cizaña Se echará en el fuego Diga al del lado El infierno Pero vamos caminando Así que a mí El que me venga A decir Yo no creo En la iglesia Porque vi este escándalo Yo digo Eso era de esperarse Eso era de esperarse Una vez yo me fui A confesar Con mi querido Padre Agustín Que en paz descanse Y después que le digo Mi pecado Me dice Que más se iba a esperar De ti Hijo mío Cuando Dios te escogió Él ya sabía Lo rata que tú eras Bueno eso fue Hace como 20 años Yo he mejorado bastante Pero es así Dios nos escogió Y el que esté libre De pecado Tiene la primera piedra María Inmaculada Mucho cuidado Tú eres la única Que está libre de pecado Y a lo mejor San José Y San Juan Bautista Y al que Dios Haya escogido para eso Pero todos nosotros Somos normalmente Blanco y negro No somos Blancura total todavía Una buena La Beata Conchita Cabrera Decía Repita conmigo Mientras estemos vivos Habrá que barrer basura Eso es así Mientras estemos vivos Habrá que barrer basura Yo creo que mi casa Estaba limpia Llegó mi hermana Rosmaría esta semana Y agarró una escoba Y digo Pero para que tú Vas a barrer Si la casa está limpia Cuando termino Había un promontorio De basura Pero estaba sucia Pero yo no lo notaba Porque uno se acostumbra La mugre Sobre todo si es hombre Las mujeres tienen Como un detector De mugre En la parte espiritual Hay que pedir Al Espíritu Santo Que nos ayude ¿Verdad? Así como vino mi hermana Y descubrió la basura Decí Espíritu Santo Ya me descubrí la basura Que hay en mí Pues te voy a arreglar Una cosa que le iba a decir Al final Pero te la decidas Al principio Para que estés claro La única parte De la iglesia Que tú puedes arreglar Eres tú mismo ¿Es así o no es así? Dígale al de lado Tú como ladrillo Eres responsable de ti Dígase al de lado Tú eres responsable de ti Podemos ser No el que la critica Desde afuera Sino como Sabonarola Que la criticaba Desde adentro Sabonarola Fue un dominico Que criticó a la iglesia Como le dio la gana Es verdad que al final Murió quemado En la Inquisición Pero su palabra Era una palabra De rabia De violencia Y hay gente Que es criticona Mírate primero La viga que tienes En tu ojo Y cuando te saques La viga de tu ojo Tú podrás decir A tu hermano Ayúdame a sacarte La pajita Que tú tienes en el ojo Cristo nos dijo No juzguen Y no serán juzgados Y dice La palabra de Dios Habrá un juicio Sin misericordia Para el que no tuvo misericordia Pero la misericordia Sonreirá el día del juicio Entonces uno debe Tener comprensión Con los demás Porque cada miembro De la iglesia Es amado infinitamente Por Dios Amén Y de paso Les recuerdo Que al hablar de la iglesia No estoy hablando De los obispos Cardenales Y papas solamente Diga de lado Tú eres parte De la iglesia Me estoy refiriendo A todos los bautizados Nos tiene que doler La iglesia Hay otros que se van De la iglesia Se van Porque encuentran Cualquier factor Que los entusiasma A fundar otra iglesia ¿Quién eres tú Para fundar una iglesia? Miren Yo por esta iglesia He dado la vida Ya llevo 37 años De sacerdote Y desde mi conversión Llevo ya 46 años Sirviéndole a la iglesia Católica Aquí en Valencia Usted se imagina Que yo Que soy famoso Salgo por TV Familia Por Telefe En Panamá Salgo por Colombia Y en Venezuela Y salgo también Por Youtube Llevamos para 30 millones De visualizaciones En Youtube Yo soy famoso Con los dones Que Dios me dio Hubiera fundado Mi iglesia Y le dijera A todos ustedes Bueno El Señor les pide Que me den El 5% No el 10% El 5% De su sueldo Para ser bendecido Mire Yo estaría hoy Quien sabe donde Tendría avioneta privada ¿Si o no? Tendría un carrazo Pero resulta Que no tengo carro No tengo casa No tengo nada Porque el Evangelio Hoy dice Vayan sin oro Y sin alforja No se hagan ricos Y lo que recibieron gratis Denlo gratis Y yo soy parte De la iglesia católica Porque Jesús Fundó la iglesia católica Jesús Díganle Jesús No escribió la Biblia Díganle La Biblia La escribieron la mitad El pueblo hebreo Díganle Y la otra mitad La iglesia católica Así es Así es Y quienes Hicieron el canon De las escrituras Del Nuevo Testamento Los obispos católicos De papías De Hermias Para acá Ellos son los que Nos dieron la lista Estos son los libros Que están inspirados Por Dios Los inspiró El Espíritu Santo Claro En la iglesia Porque Cristo No vino a la tierra Díganle Cristo lo único Que escribió Fue en el piso Díganle Cuando la adultera Aquella Que estaba escribiendo Y nadie sabe Que escribió ahí Nadie nos dijo Escribió Lerolero Lerolero No sabemos Que escribió ahí Cristo lo que hizo En la tierra Fue Díganle Fundar Un grupito ¿Qué significa La iglesia? El grupito El grupo La asamblea Que Jesús fundó Y sabemos Por la Biblia Si usted la lee bien Que en ese grupo No todos eran iguales Estaban Los apóstoles ¿Cuántos eran? ¿Y cuál es el que Nombran siempre Primero? A Pedro Entonces hay una cabeza Pedro Con doce apóstoles Y después tiene Setenta y dos discípulos Y después tiene La masa De los discípulos Y tiene las mujeres Que lo ayudaban O sea Esa iglesia Tiene una estructura Básica Cuando Jesús muere Lo abandonan Todo Fuera de unas mujeres La Virgen María Y San Juan Y después cuando resucita En Pentecostés Díganle al lado Eran ciento veinte O sea Cuando Cristo murió Y resucitó Eso los amaquillaron Que quedaron ciento veinte Pero cuando Pedro Predicó la primera vez ¿Cuántos bautizó El primer día? Tres mil Y eso se ha extendido Es una cosa tan hermosa Ver como ese pequeño grupito De Cafarnaún Que Jesús fundó Esos cinco mil hombres Que se redujeron A ciento veinte Cinco mil Para comer panes Y peces Ciento veinte Para recibir El Espíritu Santo Y Jesucristo Tuvo doce apóstoles Y les dijo A los once Que quedaron Los esperó en Galilea Y le llegaron siete Nada más Una lucha siempre Entre un Dios Que llama Y una gente Que responde Deficientemente Eso es la iglesia Y la iglesia Ha buscado Comprenderse Ella misma Y quedó Un poco acomplejada Porque en el tiempo De Napoleón Bonaparte De la ilustración Y todo eso Nos decían Ustedes no son nadie Ustedes no son nadie Y entonces la iglesia Empezó a decir Soy una sociedad perfecta Soy una sociedad perfecta Tengo mis propias reglas Soy una sociedad Que me equiparo al Estado Y estuvo en ese complejo Un tiempo Es como una muchacha Que la suegra Siempre que la ve Como le tiene rabia Le dice Tú tienes los ojos feos Tú tienes los ojos feos Y la tipa Entonces se busca Dos especialistas En cirugía plástica Que le operen los ojos Y hace un curso De cómo maquillarse los ojos Y al final Los ojos parecen Dos huevos fritos Así la iglesia Por el complejo Que le metieron Los mazones De que ella no era nadie Empezó a decir Yo soy una sociedad perfecta Y lo es Diga al lado La iglesia Es una sociedad perfecta Porque tiene Todos los elementos Para ser una sociedad Tiene su propio derecho Tiene su propia subsistencia La iglesia Es una sociedad Pero A Cristo Lo que le interesó No es que fuéramos Una sociedad Cuando se reunió El Vaticano II Se fijó En Juan 20 21 Por ahí Que dice Sopló sobre ellos Su espíritu Y les dijo Como el Padre Me envió a mí Ahora yo los envío A ustedes Cristo lo que soñó Fue una iglesia De enviados ¿Qué fue lo que soñó Cristo? Diga al que tiene al lado ¿Tú sabías que tú eres enviado? Desde que a ti te bautizaron Tú tienes un llamado De estar con Jesús ¿A qué vinieron ustedes hoy? A verme a mí Provoca ¿Ustedes vinieron para aquí ¿A estar con quién? Los domingos Nos reunimos en asamblea A estar con Jesús En la semana Nos reunimos varias veces A estar con Jesús Y en nuestra casa Nos retiramos a solas ¿A qué? A estar con Jesús A leer su palabra A sentir su amor Sobre todo la iglesia Que Jesús soñó Es una iglesia de gente Que suele estar con Él Que comparte con Él Que es de su intimidad Y una vez que tú recibes de Jesús Él te manda Te envía Y el de los dos Tú eres un enviado Las mujeres están enviadas A su grupo de amigas El WhatsApp Donde empiezan todas Hay concierto con Cheyenne Y todas ¡Ay! ¡Yo lo compro! Está bien Sigan yendo a ver a Cheyenne Y a Luis Miguel Me deberían pagar por la cuña Pero lo más importante No es eso Sino que usted se sienta Enviada por Cristo A ese grupo de WhatsApp Y usted les enseña a esas mujeres A orar A seguir a Cristo A querer a sus maridos Amar a sus hijos Ya los esposos dicen Yo voy a portarme bien Hoy en la colecta Pero también usted Caballero Usted está en ese grupo de WhatsApp O en su empresa O en la universidad Donde usted trabaja En su liceo En la clínica Donde usted trabaja Usted fue enviado Por Dios allí Yo fui enviado Por Dios Como sacerdote A predicar la palabra Y a servirle a ustedes Con los sacramentos Pero dígale al lado Usted es laico Póngale la mano En el hombre Y dígale Enviado al mundo A santificar el mundo Y si el mundo está mal ¿De quiénes serán Los responsables? Los laicos Necesitamos laicos Que se sientan por Cristo Enviados a la política Y consigan un buen cargo Con el partido O sin el partido Si una persona tan destacada Que le digan Te ponemos al frente De este ministerio Y cuando vengan A hacer las negociaciones Los proveedores del ministerio Le digan Bueno y la comisión suya Yo no cobro comisión Yo tengo mi sueldo Y usted vive con eso Sobrevivo Pero yo no acepto comisión Dígale al lado Eso es un laico Su compañero le dicen Chamo Vamos a hacer una salidita Que las mujeres No se enteren Porque nos vamos a echar Una cana al aire No yo no puedo participar De eso Porque Yo a mi vieja La quiero La quiero Aunque a veces Es insoportable Yo la aguanto Ahora son las señoras Las que se van a portar Bien conmigo Con la iglesia Echándole broma Yo no predico por eso Pero yo a mi No yo a mi hogar No lo voy a manchar Con eso No 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 Yo tengo otras formas De divertirme Él solamente decir que no Es un mensaje Si o no Y lo demás Ay Te tienen dominado Y tú dices Espérate Diez años Sigue así Para que yo te diga a ti Ay No tienes donde vivir Es así o no es así Ser luz del mundo Sal de la tierra Una iglesia en salida Como dice el Papa Francisco Una iglesia que se equivoca Pero que busca hacer el bien Cuando Cristo a mi Me llamó Que me tocó Y me envió Porque eso es un fenómeno espiritual Que uno Se encuentra con Dios Y le nacen unas ganas De compartirlo Yo le conté una cosa loca Que me pasó a mi Yo estaba en Bejuma Llegó la renovación carismática Me convertí Me llené del espíritu Leía la palabra todos los días Y fui para una fiesta Y había una muchacha Bien bonita de Caracas María Si tú ves este video Por favor Contáctate conmigo Y bailamos Y yo le caí bien Ella me cayó bien A mi también Y en la conversa Me enteré Que no estaba bautizada Pues no tuve mejor idea Que como yo había leído Los hechos de los apóstoles Me la llevé Para el fregadero De la casa Y la bauticé Porque hablándole De Cristo Ella me dijo Que sí Que la convencía Que Cristo la amaba Que le perdonaba Sus pecados Y la bauticé Al día siguiente Llegué para la parroquia Y mi párroco Monseñor Bacalao De feliz memoria Que me cuide desde el cielo Él era tremendo párroco Yo no le llego Ni a los pies Y cada día antes De la misa Llamaba al lector Y le decía a uno Que leyera La lectura Frente a él Y si por ejemplo Salía la palabra Sidrán, misa y adenago Sidrán, misa y adenago Eso está en el libro De homenete Que el parcín Que aparecen En el libro de Daniel Él le explicaba A uno Nabucodonosor Cómo se decía eso Si uno se quedaba Atrabado No Nabucodonosor Dígalo tres veces Nabucodonosor Y decía Las punto Las coma Y esa tarde Me tocaba mi leer Y le digo Monseñor ¿Sabe qué? Arroche Tuve una cosa muy grande Gloria a Dios Que bauticé A una muchacha ¿Qué? Sí Porque ella creyó En Cristo anoche Y como si iba Para Caracas Y no la volvió a ver Yo aproveché Y la bauticé Y me dice Eso no se hace así Tú tienes que ser Sacerdote o diácono Tú solamente puedes Bautizar en caso Que una persona Se esté muriendo Ella se estaba muriendo Y digo De ganas de bautizarse Entonces No, 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 no Total que yo ando Buscando a María Desde hace ya Como 44 años Para notar En el libro De bautismo Pero ese bautismo Valió Aunque fue ilegal Valió ¿Ves? Las ganas De dar a Cristo Yo en ese momento Era laico Uno comete errores El Papa dice Prefiere una iglesia Que se equivoca A una iglesia Que lo hace todo perfecto Diga al lado Pero no se mueve No se mueve Usted llega para la casa Recién casado Y está su esposa Y está empezando ¿Verdad? Ella está empezando Y le dice ¿Planchaste? Sí, un pañuelo Y usted ve El pañuelo Planchado De verdad Que eso es Una pieza De museo Está planchado Perfecto Perfumado Y un kilo De ropa Atrás Y usted dice ¿Y eso? No, yo si no plancho Perfecto No plancho Ese matrimonio No va a durar Además Deben planchar Los dos Sí Ahora No solamente Las mujeres Dios no las hizo Para planchar Los hombres No son mochos De los brazos Todos podemos planchar Pero entonces Resulta que Una iglesia Que plancha Un pañuelito Nada más Perfecto Y no hace más nada No, no, no Equivoque Se planche mal Tres camisas Pero planche Que la casa Tiene que seguir caminando No es así El Papa Francisco Por eso nos dice Mejor es equivocar Si moverse Que está estático Perfecto No, no, no Y estamos en un momento En que la iglesia Tenemos que saber Que somos todos Dígale al cristiano Que tiene sentado al lado ¿Tú puedes formar Una comunidad? ¿Qué te impide? El Espíritu Santo Te va a ayudar Tú le dices a tus amigos Mira Los miércoles O los jueves O los viernes El día en que Les convenga a todos Nos venimos Discutimos el video De Monseñor Sipol Ponemos el video De la voz de Jesús Y lo discutimos Lo vemos todos En la semana Y cuando nos reunimos Leemos la lectura De ese video Y la compartimos ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos movió? Llegará un momento En que yo sirve una muleta Que me suelten Y ustedes ya Ustedes mismos Y mientras Discuten Hacen unas arepitas Con chicharrón Así chiquitica Tostadita ¿Verdad? Y unas arepitas Con chicharrón Y si le ponen Un casito blanco Quedan mejor Y si no hay Para unas arepitas Con chicharrón Bueno Díganle Arepitas Sin chicharrón Y si no hay Para unas arepitas Sin chicharrón Bueno Un agüita fría Un cafecito Algo Tampoco estamos Tan mal ¿No es así? Y entonces Esta semana Quien va a guiar La discusión Es fulano O sultana Sobre la palabra Usted puede formar Una comunidad Y esa comunidad Sería una célula Nueva De la iglesia Porque usted Tiene que cargarse Y dar Díganle Como tu celular En la noche Lo pones a cargar Se le pasa Toda la noche Así Cuando amanece 100% Y durante el día Va dando ¿Sí o no? Y en la noche Llega gastado Pero se vuelve A conectar Para cargarse Y si durante el día Se gasta completo Busca el power bank Se une al Señor Un ratico Y se recarga Nosotros tenemos Que estés cargados Del Señor Él quiere una iglesia Así Como la que Él fundó Yo por esta iglesia Doy la vida Ya tengo 60 años Y no sé Cuando Dios Me irá a llamar Pero sé que ahora Me queda menos Que antes No, yo no puedo Llegar a 120 No creo Lo que Dios quiera Pero lo que me quede De vida Yo lo emplearé En servirle Edificar Y animar Esta iglesia Tengo ahí en la agenda Que tengo que ir A Valquisimeto Tengo que ir A Maracaibo Este año Tengo que ir A varios sitios Y me piden más Todavía Digo Si el Señor Me permite a mí Vivificar su iglesia Donde pueda Yo recojo almas Del mundo Y las que ya están En la iglesia Las vivifico Mi ministerio La voz de Jesús Es para animar A la iglesia católica Y me encanta Toda la gente Que me escribe Y que me dice Padre Sus charlas son chéveres Me animan mucho Pero yo sé Que esa gente Como miembro de la iglesia Está animado Lo va a compartir Y se va a acercar A la iglesia Mis hermanos Que se hicieron Evangélicos Bendito sea Dios Están sirviendo Al Señor Allá Dios los bendiga Díganle al lado No se vaya usted Para donde va a ir No es así Esta iglesia católica Mire le voy a explicar Una cosa de fe No es perfecta Tiene muchas cosas Que tal vez No le agraden Al Señor Aquí hay cosas De nosotros Que al Señor No le agradan Sobre todo Nuestros pecados Nuestros defectos Díganle al lado No le agradan Pero se lo aguanta Díganle Porque tiene paciencia Con nosotros Pero dentro De esta iglesia Está todo Lo que Cristo Trajo al mundo En la iglesia católica Está toda la enseñanza De Jesucristo Y están los sacramentos Que Él fundó Nadie me puede negar A mí Que Cristo Fundó la misa Porque en la última cena Él fue El que agarró el pan Si o no Lo partió Dio gracia Y se le dio A los discípulos Diciendo que Tomen y coman Esto es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Y en esta iglesia Está el santo bautismo Cuando Cristo Iba a subir al cielo Le dijo a los apóstoles Vayan y bauticen A toda criatura En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enséñenles A cumplir Todo lo que yo Les he mandado En esta iglesia Está la unción De los enfermos Que dice Santiago Si alguno se enferma Llamen a los sacerdotes Que unjan al enfermo Y la oración de fe Sanará al enfermo En esta iglesia Está el perdón De los pecados Yo los mando a ustedes Dice Jesús Y a quienes Le perdonen los pecados Le quedan perdonados Y en otra parte Dice la Biblia Y la gente se admiraba De que Dios Le diera un poder Tan grande A los hombres Perdonar los pecados Ahora ¿Cómo los vamos a perdonar? Vamos a poner aquí A cada uno Que peque Que diga en público Yo intenté matar A mi suegra No Los pecados Se dicen en privado Se confiesan en privado Con el ministro de Dios Y el sacerdote Te da el perdón De los pecados En esta iglesia Está el santo matrimonio Que Cristo dijo Lo que Dios une No lo puede separar El ser humano Porque los dos Vendrán a ser Una sola cosa En esta santa iglesia Está El sacerdocio Hagan esto En memoria mía Como el Padre me envió Yo los envío a ustedes Ya no los llamo siervos Sino amigos Y los he destinado Para que den fruto Y fruto abundante Y son los obispos De todos ellos Principalmente el Papa Que está en Roma Que es sucesor de Pedro Y nosotros los sacerdotes Y los diáconos Que le servimos a ustedes El pueblo de Dios Entonces en esta iglesia Está todo lo que Jesús dejó Por eso yo me quedo aquí Y aquí yo soy como Malula Nací en el cerro Vivo en el cerro Y moriré en el cerro Bueno yo nací en la iglesia Viviré en la iglesia Y moriré en la iglesia Y ustedes también Gloria a Dios Y tenemos que sentirnos contentos De ser católicos Que han habido caídas Que han habido escándalos Bueno diga al de lado Contra quien andará el diablo Diga al de lado Que es lo que quiere destruir Más el diablo en el mundo La iglesia católica Y entonces Él por eso inventa Tantas cosas Pero esta iglesia Jesucristo le dijo a Pedro Tú eres Pedro Porque Pedro Recibió un signo Para Cristo Cristo dijo Quien dice a la gente que soy yo Que eres como Jeremías Que eres como Elías Que eres como Juan Bautista Que eres como un profeta Y ustedes quien dicen Que soy yo Y Pedro Iluminado por el Padre Celestial Porque nadie conoce al Hijo Sino aquel que el Padre Se lo quiera revelar Iluminado por el Espíritu Santo Y tú eres el Hijo del Dios vivo Día al de lado Cuando tú reconoces a Cristo Como el Hijo del Dios vivo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado y no creado De la misma naturaleza Que el Padre Por causa de quien Todo fue hecho Que se hizo hombre Cuando tú lo reconoces a Él Sobre ese reconocimiento Es que se funda la iglesia Y Pedro que iba a ser El primer Papa Fue el que tuvo ese don Por primera vez Y Jesús le dice Sobre esto edificaré mi iglesia Sobre este reconocimiento Y sobre este hombre frágil Edifico mi iglesia Un acto de fe puro Perfecto Y un hombre que fue capaz De negarlo tres veces Que fue capaz De en Galacia De no comer Para simular Contra los judíos Y San Pablo lo tuvo que regañar Fue débil hasta la muerte Un hombre que en nuestra tradición Dice que cuando Nerón Empezó a matar cristianos Ay Y se fue de Roma Y cuando iba saliendo de Roma Con Lino Que era un niño Vio que venía Cristo Cargando la cruz No lo veía Desde que se había subido Al cielo Le dice Cuau Adis Domine ¿A dónde vas Señor? Y Cristo dice A morir en Roma Porque tú te estás escapando Entonces se devolvió Con valentía Crió a Lino Hasta que creció Lo crucificaron Como a Cristo Pero con los pies para arriba Porque dijo No soy digno de morir Como mi Señor ¿Y quién fue en Lino? El segundo Papa Y el tercero Cleto Y el cuarto Clemente Y el siguiente Sisto Y el siguiente Cornelio Y así van todos los Papas Alguna vez hubo tres Porque hubo un sisma Pero después se volvió A juntar la línea Con Martín V Hasta el Papa Francisco Díganle una tradición De dos mil años Ah que en ese papado Habido Estaban los Borgias Sí Y hubo otros peores Pero no dijeron Que la sexta Iba a tener peces buenos Y peces malos A pesar de eso Ha habido unos Papas Santísimos Que se dejaron matar Por Jesucristo O Papas Como Juan Pablo II Te quiere todo el mundo O como San Pablo VI O como el viejito Benedicto Que renunció Ya no es Papa Pero lo fue Y que es una belleza Pero imagínense Si él se hubiera aferrado Al poder Y estuviera mandando todavía Ustedes no han visto Las fotos De cómo está acabadito Entonces fue humilde Y dijo No yo le cedo El cargo a otro Que lo haga bien Y tenemos este Papa Francisco Que uno no puede creer Que ese viejo Tiene más de 85 años Porque la verdad Es que ese señor ¿Verdad? Cualquier viejito De 85 años Está ahí Dame la sopa Y ese viejito Está ahí Corre para acá Corre para acá Y encima es cojo Y entonces Los papas No son perfectos Pero son el Papa Es el que Dios escogió Y estoy muy feliz De pertenecer a esta iglesia Yo cuando me muera Le pido a Dios Solamente dos cosas Tener cerca un crucifijo Me consolaría mucho Me consolaría mucho Señor Concédeme eso Que cuando yo me muera Tenga un crucifijo Aunque sea feíto Pobrecito Pero yo quiero morir Viendo un crucifijo Y quisiera Morir Dentro de la iglesia Y si a mi mañana La iglesia católica Me dice Padre Roberto Estás expulsado Estás excomulgado Yo le digo Dígame que tengo que hacer Que doy la vida Por estar dentro De esa iglesia Porque esta iglesia Para mí Es como el arca de Noé Dígame Hay toda clase De animales Pero el que está Dentro se salva ¿No es así? Esta iglesia Tan bella Yo le doy Muchas gracias A Dios Por haber empleado Mi vida En esta iglesia En mi iglesia concreta La arquidiócesis De Valencia Que ya dentro De dos años y medio Va a cumplir Cien años Que gozo es para mí Que cuando la iglesia Católica de Valencia Si yo estoy vivo Cumple cien años Yo voy a decir De esos cien años Cuarenta y seis Los he trabajado yo Y de esos cien años Treinta y nueve Los he trabajado Como sacerdote Que cosa tan bonita Es nuestra iglesia Dígalo Es la novia de Cristo Y será su esposa El cielo va a ser La fiesta de bodas Del cordero Con su esposa La iglesia Dígalo Es la novia Porque no está lista Uno cuando se va a casar Consigue una pretendiente Y de las dieciocho pretendientes Escoge la Que a uno le parece Que es la mejor Y uno ¿Por qué uno tarda en casarse? Esperando que la tipa aprenda ¿Sí o no? Aprenda Cómo complacerlo a uno Cómo quererlo a uno ¿Verdad? Por ejemplo Si una mujer se echa Un perfume Que huele a Plagatox A ella le gusta Pero a uno le da alergia Uno le dice Mi amor Ese perfume no Pongamos que uno es magallanero Así de sangre Y la tipa es de los leones Tienes que enseñarle Por lo menos Que no te cante Ni se burle de ti Ni se meta contigo Cuando ganen los leones Tú vas a festejar Por otro lado Porque yo no lo voy a soportar Ni me vas a venir ahí Nada de eso O sea Tienen que llegar A un equilibrio Cuando los dos están Equilibrados Que lo dicen Nos sentimos bien Es que dice Mira Se arrodilla Y le da el anillo Ya estamos comprometidos Pero todavía La termina de afinar Porque descubre Que la tipa No sabe cocinar Le dice No mija Te voy a regalar Masterchef Aquí tienes el curso No te pierdas Un programa Puro gourmet Apréndame ahí No váyase Como una amiga mía Que se casó Y le preparó Al esposo Unas caraotas Sin remojar Una sola hora Cuando el esposo Las vio Dijo Hoy vamos a comer afuera Tan bueno él Él no sabía Que al llegar En la noche Con un invitado A comer Ella le iba a preparar Unas empanadas Con esas caraotas Balines Entonces le dijo Al amigo Vamos a comer afuera Estuvieron comiendo afuera Como un mes Mentira No fue tanto tiempo Que comieron afuera Pero un día Esa señora Hace unas caraotas Carautas son frijoles Venezolanos Maravillosas Con cilantro Al final Con su aliñito Con su pedacito Tocineta Su patica Cochino Le quedan perfecta Pero eso es ahora Entonces la iglesia católica Ahora es la novia Y va arreglándose Poco a poco Va purificándose Al final Será la boda Cristo quiere Repita conmigo Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Todos los hombres Los que están en la iglesia Los que están afuera Dios quiere Que todos se salven Esa es la voluntad De Dios Y la iglesia Es el instrumento Dígale al lado Para terminar Y por eso Tú sufres Pero yo le voy a decir Una cosa A mi papá Bello mi papá Yo quiero mucho A mi papá Mi papá Trabajaba De sol a sol Vivía en esa bomba Uno creería Que él vivía Para la bomba de gasolina Pero vivía Para nosotros En la bomba de gasolina Mi papá Yo lo recuerdo Oliendo a gasolina A grasa de carros Aceite lubricante De motor Grandote De dos metros Y pico de alto Un hombre trabajador Hasta que se murió Dio la vida Por nosotros Pero mi mamá Mi mamá Llevaba la casa Cocinaba Y como ustedes ven Cocinaba bien Nos crió a nosotros Nos hacía Toda la ropa Yo sufrí un poquito Por eso Pero ahora se lo agradezco Porque ya El modelo de pantalones Que aprendió a hacer Era Carlos Gardel Por aquí Con unas pinzas Y yo tuve que pasar El tiempo de fiebre del sábado Por la noche Con un pantalón De Carlos Gardel Ahora están de moda Pero en ese tiempo No, no importa Que estuviera fuera de la moda La ropa me la hacía Mi mamá Me decía No te gusta Sí, sí me gusta Querida mamá Pero mi mamá Llevaba las cuentas De la bomba Y mi mamá Era la secretaria De la bomba Mi mamá Pasaba en la bomba De gasolina Por lo menos Siete horas al día Muy bien vestida En la oficina No como papá Pero trabajaba con él No sufrió lo mismo Que él en el negocio Pero sufría con él Si la iglesia Es la esposa de Cristo Sufrimos con él Y nuestro dolor Es nuestra parte De la pasión Y lo ofrecemos Con él En el apostolado De la cruz Y salvamos al mundo Cuando lleguemos Al cielo Dios nos va Le vamos a decir Señor me salvaste Y va a haber Un gran abrazo Y después el Señor Nos va a tomar Del brazo Y nos va a mostrar La humanidad Y decir La salvamos juntos Porque tú Sufriste conmigo Tú predicaste conmigo Tú diste testimonio Tú también eres Protagonista de la salvación Porque Cristo Y nosotros Somos uno Así como Cristo dice El hombre se unirá A su mujer Y los dos Vendrán a hacer Una sola cosa La iglesia se unirá Con Cristo Y vendrá a hacer Con él Una sola cosa A mí me encanta Ver los matrimonios viejos Díganle al lado Se terminan pareciendo Míralo Ya son tantos años Que ya se parecen Tienen el mismo estilo Masculino femenino Pero el mismo estilo Huelen a lo mismo Comen más o menos Lo mismo ¿Sí o no? Porque de tanto Estar juntos Se van volviendo Uno solo Pero uno siempre ve Son distintos Él es varón Ella es señora Ella es más delicada Él es más bruto Ella Le gustan unas cosas A él otras Pero de todas maneras Es más lo que los une Que lo que los diferencia Así es la iglesia Con Cristo A medida que pasa el tiempo Se va apareciendo Más y más a él Yo le doy gracias a Dios Por mi iglesia En la madre Teresa De Calcuta ¿Verdad? Mi iglesia En Venezuela Aquí con nuestro querido Doctor José Eduardo Hernández El doctor de los pobres Mi iglesia Que está inserta En los barrios Miren que cosa tan bonita Como los sacerdotes Forman En las zonas Más necesitadas Sus comunidades Y tienen sus ollas Solidarias Ahora en Venezuela Y alimentan Gratuitamente A todo el que pueden Y le consiguen medicina Que bella Es mi iglesia En medio De tanta oscuridad La iglesia Es la luz del mundo No me la trates mal No me la critiques Es que esa es la esposa De mi señor Esa es la esposa De mi rey Es mi reina Es la primera dama La iglesia Y por eso Hay que quererla Y recuerde Lo que le dije Al principio La única parte De la iglesia Que yo puedo reformar Soy yo Termino No puedo terminar Sin recordar A nuestro padre San Francisco Que era un muchacho Que estaba buscando A Dios Desesperado Enamorado de Dios Y un día fue a rezar Y el Cristo De la iglesia Se despertó Y le dijo Francisco Restaura mi iglesia Que como ves Amenaza ruina En plena edad media Y Francisco Empezó a arreglar La iglesia material Hasta que descubrió Que se trataba De reformar La iglesia real Pero como lo hizo Cambiando a otros No cambió él Fue a leer El evangelio Y decía Vayan sin cinto Se quitó el cinturón Y se puso una cuerda Vayan sin bolsa Y sin plata Se despegó De todo dinero Vayan sin sandalia Anduvo descalzo El resto de su vida Vivió el evangelio Al pie de la letra Y en su vida Cinco mil hombres Y estamos hablando Del siglo XIII Que hoy en día Habían sido quinientos mil Escogieron su mismo Estilo de vida Y la princesa Que se iba a casar Con el emperador Inés de Bohemia Que era más o menos Como una Kardashian De hoy en día La princesa Que se iba a casar Con el emperador Escogió vivir Como Francisco Y la reina Isabel De Turingia Que era reina Se quitó Todas sus joyas Se puso un sallal Andaba descalza Y eligió vivir Como San Francisco La iglesia Se ha renovado Tantas veces Dice la iglesia Cuando hablamos De la Virgen Decimos De María Nunca De María Nunca Decimos Suficiente Y como la iglesia Es imagen de María De la iglesia Tampoco diremos Nunca lo suficiente Pero ustedes Tienen que almorzar Y este video No puede quedar Tan largo Para que quepa en YouTube Por mi les hablaría Meses Porque estoy Enamorado De la obra De Jesucristo Pero espero Haberles prendido La chispa Y el deseo De ser protagonista De esta obra De amor Que es la obra De Dios En la tierra La iglesia Es la obra De Dios En la tierra Amén Dios lo bendiga Para los que servimos A Dios Y a la iglesia En la voz De Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la palabra De Dios Y esperamos Que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén